Programadas para el día de hoy, como nos dejó dicho Laura González. ¿Agus? Sí, Nacho, lo que estás viendo ahora es la protesta de Choferes Unidos. Estamos en Plaza de Mayo, pasando justo al lado de la Casa Rosada. Van a llegar, partieron del obelisco, marcharon a través de Roque San Peña y van a llegar hasta Paseo Colón al 300, donde está el Ministerio de Transporte. Los reclamos son varios, pero se resumen básicamente en una recomposición y aumento salarial, un bono de reconocimiento por lo que consideran servicios prestados como esenciales durante la pandemia. Y tienen también cabinas blindadas, eso tiene que ver con la seguridad. Dijeron que hasta que no consigan un acuerdo con el Ministerio de Transporte, van a continuar haciendo medidas de fuerza, con lo cual hay que ver qué sucede hoy, si finalmente los reciben o no. Si no los reciben, esto podría llegar a derivar en un paro. Eso es lo que se sabe hasta ahora. Lo que van a pedir entonces es una reunión para empezar a tratar algunos de los tantos temas que están teniendo en su lista y que se resumían un poco en lo que te decía recién, recomposición y aumento salarial, un bono por servicio esencial, entre otras cosas, Nacho. Ahí estamos. A ver, Agus, ahora si no me equivoco van a tener que doblar hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón. Hacia la derecha. Podemos quedarnos quietos con la cámara para ver la profundidad de la marcha, porque vimos el frente, pero más o menos para ver la profundidad de la marcha. No es una marcha muy nutrida, no hay tanta gente, pero sí lo suficiente como para que, claro, fuesen cortando la calle. Ellos vinieron por Roque San Espeña, no fue un corte total, pero sí lo que iba haciendo la policía es ir adelante de los manifestantes para poder ir cortando a medida que iban pasando. Vale decir que como no eran tantos, sí lo que ha sucedido es que cuando se cortaba una calle, la de atrás ya estaba liberada, digamos. Pero bueno, sí lo suficiente como para generar una complicación más al tránsito. Ahora ya estamos hablando por Paseo Colón. No, está bien, pero lo que digo es, la marcha se puede hacer con total normalidad, con los reclamos y por una arteria. ¿Entendés? En este caso es Paseo Colón, pero ¿cómo se llama la más cercana? ¿O es todo Paseo Colón? Es todo Paseo Colón. ¿Ves que hay una que es un nombre y la mirá? Sí, 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 sí. Alem, claro, del otro lado es Alem. De hecho, acá acaban de venderse por Paseo Colón. Claro, del otro lado es Paseo Colón. Acaban de doblar por Paseo Colón. Claro, y del otro lado es Alem. Pero bueno, está bien, es una, no se corta el metrobús, del otro lado de Paseo. No, y lo que tiene es esto, viste, lo que te decía, que se cortaba una calle, pero la anterior ya estaba liberada, digamos, porque es todo caminata, digamos. No es que han cortado una zona puntual, no han cortado el obelisco. Sí va a haber que esperar a ver qué es lo que sucede cuando lleguen ya Paseo Colón al 300 a la altura del Ministerio de Transporte. No nos han confirmado cuánto tiempo van a permanecer allí, así que bueno, vamos a ver en un ratito qué voy a contar cuando lleguemos, a ver si finalmente allí hay un corte de calle o no y cuánto tiempo van a permanecer. Perfecto, muy bien. Entonces, repitamos los ejes puntuales de los pedidos y protestas de esta marcha de choferes de media y larga distancia. El bono por considerar trabajo... Corta, media y larga distancia. Sí. Un bono, sí, es una larga lista, lo que más resalta tiene que ver con esto que vos decís, un bono de reconocimiento por servicio esencial durante la pandemia, también un aumento salarial, recomposición y aumento salarial, cabinas blindadas y lo que consideran la recuperación de derechos perdidos por las empresas de todo el país. Ellos consideran que hubo un desajuste en empresas de todo el país y piden que haya allí una recuperación de lo que consideran son derechos perdidos. Pero lo más importante tiene que ver con esto, recomposición y aumento salarial, el bono por servicio esencial y las cabinas blindadas. Muchísimas gracias, Agus. En un ratito volvemos a comunicarnos contigo. Muy bien, gracias, Nacho. Desde hoy tenemos un arranque de nueva fecha de...